Lo tenemos nosotros, es este, lo que nos ha visto de la sorpresa de Cristiano. Aquí vemos a Cristiano con el chaval, todavía el chaval no sabe que es Cristiano Ronaldo y dice ¿Por qué? ¿Por qué me están grabando? Es un vídeo aficionado, en este caso vídeo aficionada, que se dio cuenta que era Cristiano Ronaldo y ha dicho vamos a grabarlo porque seguramente esto interesa a la gente y nos lo ha mandado, ha dicho ponerlo que le va a gustar a la gente. Y aquí vemos como todo el mundo ya está sacando la cámara porque claro ya Cristiano está sin disfraz y se va a marchar rodeado. Tiene más vídeos y se me los va a enviar, lo que pasa que a lo mejor no tenemos tiempo ponerlos hoy porque...